El día de hoy los llevaré al Parque Emirgan. Ubicado en las costas europeas de Estambul, Emirgan Park es uno de los más grandes de Estambul y sirve como un oasis de naturaleza en la expansión urbana. El parque es un destino popular de fin de semana gracias a sus senderos para correr y sus áreas de picnic. Y también es el lugar principal del Festival Anual de Tulipanes en Estambul, que se celebra cada abril. Y el día de hoy los voy a llevar a este festival. Veamos el video. Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de un mexicano en Estambul, un mexicano por el mundo. Como les he comentado, les he preparado un bello video. El día de hoy estoy en el Parque de Emirgan, situado en el distrito de Sarjer. Este parque se llena de colorido en el mes de abril, ya que desde hace años se celebra el Festival del Tulipán en todo Estambul. Estambul está de fiesta con todos los tulipanes que dan color a sus calles, avenidas. Pero aquí, en este parque por su dimensión de tamaño, se aprecian más los tulipanes. Se plantan millones de tulipanes en todo Estambul. Aquí solamente en este parque se han sembrado más de 2.8 millones de tulipanes. Con este festival, es oficial, la primavera ha llegado. Fíjense, fíjense los vuelos. Follow me. No olviden suscribirse a un mexicano en Estambul. Este lugar me dijo una persona que viniera a verlos, este festival. Y este lugar dice que este parque vino ya hace un par de años y que estaba un poquito, bueno, estaba un poquito más descuidado. Ahorita le han metido más inversión. Y pues ven ahorita cómo se ve. Se ve súper. Está muy bonito el parque. Si tienen oportunidad de venir en estas fechas de en abril, mediados de abril es cuando empiezan a poner los tulipanes. Ahorita ya lleva dos semanas de haberse abierto. Ahorita ya la mayoría ya están abiertos. Pero ya cuando empiezan, cuando los siembran o salen, están cerrados. Este es el símbolo de aquí de Turquía, el tulipán. El tidomerado al 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 al. El tid чueo de Fondo de baile y al 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 ases. miren esta esta fuente el símbolo que tenemos aquí de estambul qué tal está apareciendo el vídeo está súper interesante verdad festival del tulipán de estambul y en turco es la ley festival de este festival de estambul tiene lugar en muchos parques como se los he comentado estos son algunos parques cuando ustedes vengan aquí a turquía aquí estambul específicamente van a poder ir está el parque como gulhane parque y el parque entre otros pero sin duda el mejor lugar para vivir el festival del tulipán de estambul es en este parque de emirgan ah 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 ¿De dónde crees que son los tulipanes? ¿Crees que son de Holanda? ¿Crees que son de Turquía? Exactamente, aunque casi todo el mundo asocia los tulipanes con Holanda, la historia cuenta que estas flores originalmente crecieron en las estepas asiáticas y, de hecho, fue el imperio otomano el que comenzó el cultivo comercial del tulipán. También fue el imperio otomano el que introdujo el tulipán en Holanda en el siglo XVI. A lo largo de la historia, el tulipán ha sido uno de los símbolos tradicionales de Estambul y ha jugado un papel primordial en la cultura y artes turcas. Llamado la ley, en turco, el tulipán incluso dio su nombre al periodo más próspero del imperio otomano, la ley de Bri, la era del tulipán. También el vaso en donde se toma el té, aquí en Turquía, se asocia con la forma del tulipán. No, verdaderamente sí está impresionante el parque. El fondo, la vista, todo, todo, todo el parque sí está bonito. No todos tienen la oportunidad de venir en estas fechas, a veces van a venir en mayo, van a venir en junio. Entonces, esto ya se van a marchitar los tulipanes, pero sí está bien bonito. Fíjense, ahorita la cabañita, los árboles. Entonces, el contraste está pero súper hermosísimo. Entonces, no hay como un punto de comparación con otras culturas. Entonces, también, o sea, también la China, también las rusas. Entonces, sí está muy, muy impresionante. Vamos a ver. Fíjense, aquí tomarse una fotito. Chéquense. Una fotito aquí. Vamos a ver. Ahí no sé qué sea. Entonces, ¿qué opinan del lugar? Está bien bonito ahorita. A ver, un pequeño restaurante. Pero ahorita todo está cerrado. Como ven, ahí dice que está cerrado. Capolo. Entonces, era un lugar yo creo que para tomar el té. Vean. A ver si de aquí se ve el mar. Ahí. Vemos. Este parque hermoso. Qué parque hermoso está por tu casa. Aquí nada más se ven los... Si. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Aquí vemos las banquitas que son de piedra y madera, entonces está verdaderamente hermosa. Ahorita vamos a entrar a este lugar, vamos a ver, es como una mansión, entonces también adornada. Llegamos aquí a una fuente en la cima de este parque, completamente está muy bonita. Aquí también vemos lo que son los jardines con tulipanes, aquí tienen para tomarse fotos y vean, ahí se ve el mar. Entonces ahorita estamos viendo aquí como las personas se van, se sientan y están mirando, otros están viendo el teléfono. Pero vean, está en escalinata, entonces este lugar sí está muy 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 hermoso. Vean, ahorita también este mirador que lo están haciendo y muchas personas vienen aquí a tomarse fotos. Entonces vamos a seguir el recorrido de este bello lugar. Entonces vean, ahorita aquí tiene flores. Entonces, díganme qué opinan de este hermoso lugar. Entonces dice que está prohibido y prohibido nadar. Vean, todo está alfombrado de tulipanes. Tulipanes aquí de, como ahora estoy, de mixeado. Hay amarillos, hay de tutti frutti, hay morados, hay rosas. Entonces, fíjense. Estos árboles, yo creo que pronto ya van a, van a enverdecer. Ahorita, como les he comentado, ya está llegando la primavera, ya hay un poquito más de calor. Aún así sigue estando fresco, pero vean qué hermosos están abiertos, eh. Están verdaderamente bellos. Vean mis fotografías en Instagram, en Facebook, ahí tengo más. Entonces, vale la pena que se den una vuelta si tienen la oportunidad. Y si no tienen la oportunidad de venir, pues conmigo pueden ver estas maravillas de Estambul. De Estambul, cada espacio que vayas a todas las zonas, tiene algo que mostrarte. Entonces, ahorita vamos a seguir, porque dejé encargado el casco, entonces tengo que ir por él. Entonces, pues vamos. Bueno amigos, pues hasta aquí el video de un mexicano viviendo en Estambul. El día de hoy vimos este parque en Irgan. El parque está completamente muy, muy hermoso. Así lo estamos viendo. Ahorita van a encontrar aquí, si vienen a aquí a Estambul, vénganse si ahí tienen la oportunidad. Vénganse que tengan unos minutos, un día de, un día de, que tengan libre o que les dejan. ¿Saben qué? Váyanse a recorrer ustedes Estambul. Vénganse aquí a este parque. Está muy grande, está muy bonito. Ahorita como les he comentado, hace tiempo estaba descuidado. Ahorita lo han cuidado. Hay mucho, mucha vegetación. Árboles, vas viendo también lo que son estructuras de lo turco. Hay una mansión en el fondo de este parque. La verdad, me he quedado impactado ante la belleza de este, de este lugar. La verdad, entonces, si tienen la oportunidad también, vénganse a comerse, pues, un sándwich. Que tengan su día libre, como les he comentado. Entonces, pues, es un momento para disfrutar un día de viaje. Entonces, nos vemos en el siguiente video y hasta luego.